Ya llegó, sus colores son amor, y llegó dando su melancolía Y dejó, el verano que se consumía, y nació, la belleza de otra melodía Otoño, bienvenido eres, otoño, bienvenido eres Otoño, qué bonito eres, otoño, qué bonito eres Ya está aquí, todo se pinta de blu Y las hojas riegan el planeta azul Mil colores, el paisaje es especial Y la lluvia, se refleja en cada cristal Y la lluvia, se refleja en cada cristal Y la lluvia, se refleja en cada cristal Otoño, bienvenido eres, otoño, bienvenido eres Otoño, qué bonito eres, otoño, qué bonito eres Ya está aquí, todo se pinta de blu Y las hojas, riegan el planeta azul Y las hojas, riegan el planeta azul Mil colores, el paisaje es especial Y la lluvia, y la lluvia, se refleja en cada cristal Otoño, bienvenido eres, otoño, bienvenido eres Otoño, qué bonito eres Otoño, qué bonito eres Qué bonito eres Otoño, qué bonito eres